Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva jornada de Unse abre sus puertas en este día miércoles 30 de junio que estamos arrancando con las actividades que se van a extender hasta la tarde de hoy. Recuerden que además de esta conversación que vamos a estar manteniendo hoy con la Tecnicatura Superior Universitaria en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, va a haber otras actividades también relacionadas con todas las carreras de todas las facultades de la Unse y además desde Humanidades vamos a estar aportando desde las 11 de la mañana con una charla de la Licenciatura en Educación para la Salud y a las 13.40 con una charla de la carrera de Licenciatura en Sociología. Pero bueno, ahora en esta mañana, en esta fría mañana, estamos con los profes, las profes de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua, estamos con Silvia Sosa que es la coordinadora de la carrera y estamos con los profes Héctor Alfredo Andriani y con el profe Fernando Bustamante que son docentes de nuestra carrera, que son además de ser docentes también militantes de la causa de la EIB, de la lengua quichua. Y vamos a estar conversando con ella, con ellos, respecto a esta carrera tan interesante que se desarrolla aquí en el ámbito de la Facultad de Humanidades. Buenos días Silvia, buenos días Héctor, buenos días Fer, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. ¿Qué tal Omar, cómo estás? Bien, los voy a saludar en quichua. Bueno, a Xiamuscas, Katinku, su tía Chisca, Launce, Unkusta Kichari. Bueno, les decía bienvenidos a este encuentro de Launce Abre Sus Puertas. Bien, bueno, vamos a comentarles un poquito sobre nuestra carrera. Y ahí van a proyectar los compañeros para que podamos presentar nuestra carrera y contarles de qué se trata. Bien, bueno, nuestra carrera se llama Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua. Bueno, ya Omar me ha presentado, soy la coordinadora de la carrera y también tenemos una coordinadora alterna que se llama Silvina Corbeta. ¿Sí? Bueno, ahí se encuentra el mail de la Tecnicatura. Por cualquier consulta lo pueden escribir también, Tecnicatura eib.com. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, seguramente ustedes se preguntarán por qué estudiar la Tecnicatura. ¿Sí? Bueno, ¿por qué estudiamos la Tecnicatura? Porque en Santiago del Estero existen dos lenguas, una es el quichua y el castellano. Nuestra provincia, al ser bilingüe, tiene una gran cantidad de hablantes, de hablantes, quichua hablantes, que de acuerdo a los datos de Alba Yacin, ¿sí? Existen aproximadamente 150.600 hablantes en nuestro territorio provincial. Sobre un total de población de la provincia de Santiago del Estero, de 874.006 personas, según el Censo Nacional de Población de 2010, lo cual representa un 16,7% de quichua hablantes. ¿Sí? También tenemos personas autorreconocidas de pueblos originarios que hablan la lengua quichua y ello representa un 11% aproximadamente. Y también tenemos una población criolla que habla la lengua quichua, lo cual representa un 89%. Bien, pasemos a la siguiente. Bien, en esta diapositiva pueden ver la población quichua hablante como está distribuida. Tenemos una zona de habla quichua, que comprende los departamentos Figueroa, San Martín, Sarmiento, Silípica, Loreto, Atamixqui, Salabina, donde la población quichua hablante habla en su mayor parte. Después tenemos una zona parcialmente quichua, donde se habla un reducido número de hablantes. Entonces tenemos Robles, Capital, General Taboada, también Copo, Pelegrini, Alberdi. Y ustedes van a poder ver en el mapa, aquí en el mapa de Santiago del Estero, donde está pintado con color azul, donde esa es la población quichua hablante, donde se ubica la población quichua hablante, que comprende, digamos, la Mesopotamia santiagueña, ubicada entre los dos ríos dulce y salado, que son los ríos más importantes de nuestra provincia. El Mishkimayu, en lengua quichua, significa río dulce, y el Kachimayu, bueno, río salado. Pasamos a la siguiente. Bien, bueno, ahora comentarles un poquito sobre el nacimiento de la tecnicatura. ¿Sí? Bueno, la tecnicatura surge específicamente ante esta necesidad de una política educativa que contemple esta diversidad cultural y lingüística quichua-castellano que tenemos en nuestra provincia. Es por eso que se crea la tecnicatura NIV para atender no solamente a la población que habla quichua, sino también a la población que no habla quichua, porque justamente es un derecho acceder a la educación intercultural bilingüe. Y como antecedente tenemos en el 2006 se ha creado la diplomatura en lengua quichua en el ámbito de la Facultad de Humanidades y posteriormente en el 2012 se crea la carrera tecnicatura superior NIV con mención en lengua quichua, que es una carrera de tres años de duración, es una carrera de pregrado, donde se estudia la lengua quichua y también el plan de estudio contiene otras asignaturas asociadas al enfoque de interculturalidad. Y comentarles también que no es necesario tener conocimiento de la lengua quichua para ingresar, pero que sí, digamos, durante el trayecto de la formación vamos a estudiar la lengua quichua desde un enfoque de interculturalidad. Bien, pasemos a la siguiente. Bien, bueno, la carrera justamente se garantiza la formación de la educación intercultural bilingüe en la educación superior. Y bueno, y es dirigida para todos y todas, ¿no? Quichuhablantes, miembros de pueblos indígenas, quichuhablantes o no, o monolingües en castellano. Y contarles también que en este momento se encuentra en proceso un proyecto de licenciatura en educación intercultural. Justamente para poder, una vez egresados, poder estudiar la licenciatura. Bueno, aquí en esta diapositiva van a poder ver las asignaturas de la carrera. Está dividida en cuatro semestres, ¿sí? Con cuatro cuatrimestres. Bueno, en el primer cuatrimestre tienen, por ejemplo, gramática castellana, introducción a la lingüística, lingüística, taller de lengua quichua 1, lengua, cultura e identidad, lingüística quichua 1, antropología. Eso es en el primer cuatrimestre del primer año. En segundo cuatrimestre también pueden ver ahí las materias, sociolingüística y educación, bilingüismo, alfabetización en lengua materna, lingüística quichua 2, taller 2 de lengua quichua. Una materia que se llama educación intercultural bilingüe, fundamentos teóricos, modelos y experiencias. Es, digamos, una materia muy importante en la formación del técnico en EIB. Bueno, y ahí tenemos los siguientes cuatrimestres, con las materias que son muy interesantes y muy importantes también, ¿no? Con el segundo, en el cuatrimestre 3, lecto y escritura en lengua materna, antropología de la educación, tradición oral quichua-castellano, lingüística quichua 3, taller 3 de lengua quichua, literatura santiagueña. Después tenemos el siguiente cuatrimestre, didáctica general y enseñanza de la lengua, pedagogía, género, educación e identidad, enseñanza del castellano como segunda lengua, y después tienen una materia electiva. Luego tenemos, en el tercer año, el primer cuatrimestre, contacto turístico y culturalidad, política y planificación lingüística, lingüística quichua 4, taller 4 de lengua quichua, y otra asignatura electiva. Y en el último cuatrimestre, tienen una sola materia, que se llama práctica profesional, donde los estudiantes hacen un proyecto, una propuesta de intervención, ya sea en el ámbito educativo, o en los espacios de la sociedad, para hacer una propuesta justamente con el enfoque de interculturalidad y la lengua quichua. Bien, y bueno, ¿dónde se desempeña el técnico NID? Bueno, ahí, ¿dónde se desempeña? Bueno, se desempeña en escenarios educativos de todos los niveles, ámbitos jurídicos, dependencias de salud, intervención y asesoramiento a sectores de base rural y urbana, entre otros. Y específicamente en el ámbito educativo, que es, digamos, el ámbito al cual se dirige específicamente la formación, el técnico puede asesorar, asesorar, asistencia técnica, en el diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos de educación intercultural e intercultural bilingüe quichua castellana. Capacitar a docentes y gestores educativos de los distintos niveles, primarios, secundarios, superior, involucrados en la educación intercultural e intercultural bilingüe. También desempeñarse como auxiliar de docentes en todos los niveles de las profesiones, de las carreras de humanidades. Bueno, ahí hemos tenido un pequeño cortecito. Un pequeño cortecito. A ver, Silvia. Ahí te recibimos mejor, ahí hemos tenido un pequeño corte, muy mínimo, al cierre de tu comentario. Bien, bien, bien. Bueno, les decía que específicamente el técnico NIV también podía capacitar a docentes y gestores educativos en todos los niveles, primario, secundario, superior, involucrados con la educación, intercultural e intercultural bilingüe. Asesorar y brindar asesor técnico también en el diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos que tengan que ver con la educación intercultural bilingüe, dicho castellano, y también desempeñarse como auxiliar de docentes en todos los niveles. Y también poder realizar traducción, interpretación, redacción y composición de textos bilingües, orales y escritos. Bien, bueno, eso es un poco lo que, digamos, el técnico NIV puede realizar. ¿Sí? Entonces, es muy importante la formación del técnico NIV teniendo en cuenta la realidad lingüística de nuestra provincia y con ello, bueno, la formación del técnico en nuestra carrera, ¿no? Bien, y, bueno, ya ahí, este, bueno, agradecerles, Ancha, agradecerles, agradecerles de mi parte y, bueno, darle la continuidad a mis compañeros para que pueda continuar con la actividad. Perfecto, Silvita, muchas gracias. Bien, gracias. Una cosa para agregar, lo que comentó la profe Silvia, como coordinadora de la carrera, son tres aspectos muy importantes. La carrera tiene una gran, gran carga de reflexión sobre procesos educativos, mucho trabajo, digamos, de reflexión sobre lo que es la cultura de los territorios y mucha formación en lingüística. O sea, son tres cuestiones como tres, ¿no? Tres patas que componen la carrera y que a quien le interese transformar, intervenir y estudiar seriamente lo que está sucediendo con las culturas rurales y urbanas que están, y las lenguas minorizadas, que no, en este caso el quichos, que no está en el sistema educativo, que no está adentro del sistema educativo de modo formal y que está afectando al habla, a la subjetividad y a la cultura de mucha gente que se quedó afuera por no hablar la lengua oficial del Estado, que es el castellano, esta tecnicatura está tratando de cubrir ese espacio, que se bache desde la facultad y desde la universidad con una carrera universitaria que durante mucho tiempo fue la primera en el país en una lengua nativa de la República Argentina. O sea, para quien esté interesado en estudiar seriamente, sistemáticamente, y luchar por los derechos lingüísticos y culturales de poblaciones que han sufrido mucha violencia estatal, mucha exclusión del sistema educativo y no han podido progresar, no han podido acceder a derechos básicos, esta carrera está para esto, ¿sí? Está para esto. Es una carrera que cubre, trata de cubrir baches históricos de la sociedad. Dicho esto, les proponemos lo siguiente, una pequeña lectura, por fuera de tecnicismo, por fuera de cuestiones formales, que les va a permitir a ustedes entrar, y les pedimos lo siguiente, imagínense que a ustedes les toca resolver esta situación, ¿qué es lo que harían? La situación tiene que ver con un pequeño, un chiquito que está por entrar a la escuela, tiene 6 años, y sucede lo siguiente, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿no? puede suceder en pleno 2019, 2020, 2021, pero también sucedió en el 2000, sucedió en 1980, y sucedió en 1950, y mucho antes también. Entonces, esto va más allá de una situación concreta, porque les pasó a miles y a miles de chicos santiagueños que no tuvieron los derechos lingüísticos y culturales asegurados en la escuela, ¿sí? Vamos a compartir lo siguiente, esta pequeña, es un pequeño texto que se llama El silencio, y vamos a ver qué les parece, y vamos a ver, además, la idea es ponerlos en situación a ustedes, para que así podamos leerlos juntos. Es muy cortito, esto es por afuera, digamos, de lo que venimos contando, el texto se llama El silencio, se puede leer, ¿verdad? Bueno, miren, a ver, ¿qué les parece? El silencio, llegó a la escuela acompañado de su madre y su abuela en dos bicicletas viejas, rodados, rodado 26, 7.45 de la mañana, pero el sol ya picaba a la espalda. Julito estaba entrando en su primer día de clase y la escuela, la escuela era un portón grandote, color azul, unas palmeras muy gigantes y una escuela con muy mucho blanco, con esos techos de chapa para que caigan las aguas de lluvia. Muchas madres con sus chicos, la música de unos parlantes grandes y una canción que dice algo de la bandera y la escuela, los chicos más grandes y las señoritas cantan, no se entiende mucho, la mamá le dijo que se porte bien y que no llore porque este era un viajecito corto y que al mediodía volvía del viajecito a la casa otra vez, mes de marzo, él no lloró cuando la madre se despidió y se sentó al lado de un gringo, vecino de él pero más para allá, creo que vive medio caro en las casas de la ruta en eso una mujer grandote una mujer grandota entra con otra la güira dijo bien paraditos usted repita el saludo buen día alumnos la otra dijo que iba a ser nuestra maestra de nosotros pero no le entendía bien no habla como mi mami y la abuela mes de julio y dice algo de las carpetas y que hay que dibujar yo los escucho a algunos y como que hablan como la tele de don gómez la seño habla como ellos la seño habla como ellos muy callado dice que soy habla fuerte la señorita grita mucho mes de noviembre y los otros tienen la carpeta gorda llena de hojas con letras y dibujos a mí no me sale bien la L la S y la otra que tiene pancita esa ancha difícil es ya me han dicho ya me han dicho que me van a hacer repetir de grado algo de un problema dicen hay hay muy muchos como yo en primero del timbre salgo corriendo muy rápido hasta la bici y salgo cagando por la ruta muy lindo che muy lindo es cuando veo mi casa cerca bueno es un pequeño texto puesto ubicado en la perspectiva de un chiquito que podría haber sido de 1920 de 1950 o de ahora el texto en realidad es de ahora está basado en una situación real nos vamos a quedar ahí porque ese texto es la esencia es el meollo es el corazón de lo que esta carrera busca resolver imagínense ese chiquito que no puede seguir la escuela o imagínense a ese chiquito hoy en día convertido en anciano que no pudo seguir la escuela y fueron miles entonces por eso la carrera busca ocupar y resolver un bache histórico histórico de eso se trata bueno nada más profe queríamos compartir este texto para a quienes le interese ya saben que la carrera está abierta para gente de cualquier edad y tiene un nombre largo tecnicatura superior en educación intercultural bilingüe con mención en lengua quichua tan largo como el desafío que busca resolver nada más muchas gracias Héctor recordamos que pueden dejarnos sus comentarios en el canal de youtube si no después también pueden consultar en la página de facebook de la tecnicatura hemos dejado también ahí la dirección para que puedan acceder más tarde bueno recibir este info de la carrera y ponerse en contacto con los profes y los profes de la carrera damos lugar entonces ahora al profe Fernando Bustamante buenos días profe ¿cómo estás? buenos días ¿cómo están? bueno yo simplemente estoy acompañando a los profes para presentar la carrera y un poco para que nos vean las caras porque somos profes de primer año y para que cuando ingresen en la carrera quienes les interesen estos desafíos que contaba Héctor estas temáticas que contaba Silvia bueno alguna cara le suene de algún lado pero creo que los compañeros han planteado muy bien y muy sintéticamente los desafíos los contenidos ¿no? y también el campo sobre el cual trabajamos con este textito muy sintético pero muy ilustrativo desde una mirada crítica que se pone en el lugar de los sujetos que necesitan garantizar que sus derechos lingüísticos y culturales sean garantizados bien Héctor Silvia no sé si quieren hacer algún aporte algún comentario más si bueno cualquier duda nos pueden dejar un mensajito en el facebook de la carrera o también escribirnos al mail de la tecnicatura que es tecnicatura id arroba gmail.com bien ahí nos han llegado unas consultitas una de las consultas tiene que ver con la cuestión de en qué tipo de programas por ejemplo o en qué espacios de instituciones educativas se pueden incorporar los técnicos las técnicas en EIB y en específico comentarnos acerca del rol de los técnicos y las técnicas en EIB en los espacios de las instituciones educativas bien bueno uno de los espacios puede ser que hoy justo hoy en día digamos hay estudiantes que están trabajando en el área de EIB en la provincia ¿sí? donde están bueno han sido contratados tenemos experiencias que también han participado otros estudiantes y también egresados también ¿no? por un tiempo han sido contratados y donde en este caso el aporte que hacen es bueno hacer propuestas para mejorar la implementación de la EIB ¿no? y trabajar en este momento por ejemplo hay un egresado Sebastián que ha hecho una propuesta muy interesante que es los micros radiales donde enseña Kichwa de esta manera ¿no? que es un lugar muy importante y también cualquier institución educativa ya sea de nivel primario secundario terciario puede digamos este trabajar un técnico en EIB ¿sí? también puede este trabajar en otros ámbitos como por ejemplo en en una oficina pública este ya sea digamos en atención o en cualquier digamos este medio que sea necesario también en los medios de comunicación incluso digamos también puede intervenir o asesorar este en en un espacio que sea necesario y requerido como por ejemplo la justicia también ¿no? ha habido una experiencia donde se ha requerido este un traductor de lengua indígena en este caso de lengua Kichwa para posibilitar el derecho a expresarse en su propia lengua cuando se trataba de un hablante monolingüe y así este también en otros espacios como en el de la salud por ejemplo en el ámbito de la salud también puede desempeñarse este asesorando y también este bueno proponiendo una mirada este intercultural ¿no? sabemos que nuestra población Kichwa hablante este bueno tiene que permanentemente hacer trámites este en la vida en la vida este urbana y entonces allí es donde muchas veces bueno no sabe cómo cómo dirigirse no sabe por ahí quizás no lo comprenden este cuando este está siendo recibido o atendido ¿no? en cuanto a sus necesidades Héctor si quieres aportar alguna cosita como para como para ir ya cerrando por ahí un ejemplo de esto que estaba comentando Silvia el caso más concreto que hemos tenido en la provincia es un terciario de formación docente con modalidad en educación intercultural bilingüe bueno otras instituciones pueden solicitar al ministerio que se le permita trabajar con la modalidad E y B y los docentes que salgan formados de estas instituciones pueden salir en su título con mención en E y B ¿no es cierto? con orientación en E y B para que esta institución pueda dictar carreras docentes con orientación en E y B hace falta formular proyectos para el ministerio de educación que le habilite el uso de de la modalidad y también hace falta poder formular programas de estudio con los contenidos mínimos y luego buscar docentes que puedan dictar esas materias de formación para los futuros docentes con modalidad en E y B ahí tenemos un ejemplo concreto en el que podría participar un técnico bien también agregar ahí que bueno una egresada está desempeñándose como docente en un colegio secundario de Quimili donde ellos tienen las materias de lengua y cultura quichua ¿no? eso es muy interesante bueno también existen cargos en la escuela de colegio de Villa Saladino también se enseña quichua y también bueno también aquí en una institución de nivel terciario turismo también se enseña quichua entre otras instituciones que van sumando van sumando ese compromiso de incorporar la lengua quichua ¿no? y dentro de lo que es la clasificación de la junta del Consejo General de Educación el título de técnico en E y B está clasificado como maestro especial de quichua ¿sí? eso es muy importante también recalcar y seguramente después se va a implementar o se van a ir agregando más espacios en la currícula para la incorporación de la enseñanza de la lengua en el sistema educativo en todos los niveles ¿no? porque ese es el fin último que buscamos que con esta carrera se formen profesionales y que las instituciones puedan incorporar la enseñanza de la lengua en su currícula y en el nivel primario tenemos un cargo en bandera bajada donde tienen la materia lengua quichua y también en Salabina hay otro cargo donde también se enseña la lengua quichua en el nivel primario bueno nos quedan 20 segundos este profe Héctor un aportecito cortito sí no nada era para para que bueno demos cierre han tenido bastante digamos información bastante en 30 minutos muy condensada y muy intensa por todo lo que supone y por el desafío que supone ¿sí? es un desafío muy grande y bueno la facultad está haciendo esto para asegurar derechos bueno eso es todo bueno muchas gracias quédense que hay muchísimas más actividades aquí en Unce Abre Sus Puertas gracias profes gracias Silvia gracias Fer gracias Héctor seguimos en contacto y recuerden de entrar en las redes sociales de la facultad de humanidades consultar acerca de las demás carreras y nos vemos más tarde para las actividades de educación para la salud y de la licenciatura en psicología muchas gracias y hasta cualquier otro momento